El balance, bueno, en resultados es muy negativo, ¿no es cierto? Pero lo que sí es positivo es que el equipo va buscando una identidad de juego, va teniendo una identidad de juego, intenta jugar. Tenemos un grave problema defensivo que nos llegan muy poco y nos convierten la vez que nos llegan, que eso es un tema a corregir, que se trabaja permanentemente. Pero no tenemos el plantel completo por los chicos que estudian en Río Cuarto y lamentablemente por ahí se queda muy corta la semana, el día jueves o viernes que los podés tener por ahí para trabajarnos y que tengan la idea que uno les quiere inculcar. En esa idea justamente que vos les querés inculcar, te quería preguntar, la pelota al pillo, salir jugando, ¿cómo se adaptaron los chicos así a los malos campos de juego? No, mira... Porque no los ayuda para nada. Mira, hemos... En Sub-20 hemos cometido varios errores, en el sentido de intentar jugar la pelota al piso. También en primera se han cometido errores, pero no nos han convertido por intentar salir jugando. Más que todo nos han convertido por errores en el tema de la marca, de perder la marca, mirar la pelota, la pelota los va comiendo y la verdad que tenemos un plantel muy corto, de muchos chicos y eso a veces cuesta, ¿no es cierto? Conseguir un líder en defensa que te hable los chicos, que los ordene. Bueno, estamos ya en la octava fecha, la novena del campeonato, digamos, recuperas varios jugadores como Jorge, no sé cómo estará Nico, cuidaste a Lucas Álvarez y reapareció Darío. Sí, sí, nos estuvimos charlando desde el principio del año, veníamos charlando con Darío para tratar de sumarlo, porque es un plantel, te lo vuelvo a repetir, de muchos chicos y falta gente de experiencia dentro de la cancha para que los guíe a los chicos. Y bueno, con el tema de Lucas, viene con una contractura en el isquio y lo queríamos cuidar, aparte de que tenía cuatro amarillas y bueno, ahora está Jorge y bueno, estamos en el sentido de buscando un plantel. Pudimos, en dos partidos seguidos, que conseguimos la victoria y después el empate, pudimos armar el mismo equipo, después no lo pudimos armar nunca por el tema de las expulsiones que hemos tenido y eso por ahí cuesta en un plantel tan corto. No sé si lo viste de estudiante o por lo que pudiste averiguar, qué es lo que te preocupa, digamos, cómo le, no te digo cómo le vas a jugar, pero qué pensás del equipo. No, no, estudiante es un equipo ya que tiene jugadores de mucha experiencia, de mucho rodaje en los torneos provinciales que viene jugando. Es un rival, ¿no es cierto?, a tener en cuenta, ¿no es cierto?, en el tema de que siempre está peleando algo importante. Y bueno, después hay que tener en cuenta que es un equipo que juega a los 90 minutos, que hasta que no da el árbitro, el pitazo final, no nos deja de correr y meter. Y bueno, hay que tener un poquito de cuidado con el tema de las pelotas paradas de ellos, con el tema del cabezazo del chiquito este, Bercía. Bercía, Franco Bercía, sí, tiene buenos cabeceadores, estudiantes, Ferreiro, Solari, son chicos que van bien arriba, bueno, una cosa a cuidar y es una de las cosas por las cuales se destacaba Independencia. Sí, y lamentablemente se ha perdido todo eso por la cantidad de chicos que se han ido, ¿viste? Y bueno, es un plantel totalmente nuevo. Lo importante es que se está intentando dejar una identidad de juego a la institución, lo estamos haciendo en inferiores, que es totalmente distinto a primera, ¿no es cierto?, pero el jugador que va a subir de abajo ya va a tener, más que todo, le va a ir dando una identidad de juego a la institución, ¿no es cierto?, por más que el jugador de acá de Independencia, la mayoría dice que después de los 18, 19 años se van todos a estudiar, Río Cuarto, a Córdoba, y bueno, y es lo que nos está pasando ahora de que tenemos seis jugadores que están en Río Cuarto estudiando y no los podemos tener ahora en la semana trabajando. Vos conocés mejor que nadie a los chicos de Córdoba, ya le estás inculcando, se están metiendo en lo que va a ser el Clásico, que es la primera vez que lo van a vivir, ¿no? Sí, sí, yo ya lo viví el año pasado con inferiores, después estuve en la tribuna viéndolo a la primera división, es algo muy emotivo lo de la gente, la verdad que el pueblo se divide y eso es lindo, ¿no es cierto?, y lo que hay que inculcar siempre es lo que yo, lo que he visto acá, que es más de una cargada, más de una broma, no pasó a mayores nunca, desde que estoy yo acá, no sé, tiempos atrás, pero lo bueno es eso, ¿no es cierto?, del folclore, del fútbol, nada más. Lamentás que te falte el goleador, pero recuperas a Nico Miranda. Sí, sí, vamos a ver cómo está, Nico Miranda también viene de una lesión en la espalda, hay que llevándolo de a poco y ahora vamos a ver cuando venga mañana para evaluarlo, cómo está. A mí es un líder adentro y afuera de la cancha. Ah, el gordo es un fenómeno, la verdad que es algo que le transmite a los compañeros, ¿no es cierto?, es alegría dentro de la cancha y afuera de la cancha. Hugo, gracias por la nota y bueno, que ojalá que el domingo veamos un buen partido, suerte para vos. Dale, muchas gracias y bueno, sí, ojalá que salga un buen partido, salga emotivo, bueno, y que haga mejor las cosas. Y que esté a pleno el folclore del fútbol, como decís vos, bien entendido. No, por supuesto, más allá, ¿no es cierto?, de que cómo lo vive la gente, uno siempre busca tratar de que no pase nada, de que sea un partido de fútbol y que gane el mejor, ¿no es cierto?, el que mejor haga las cosas.